Se viene un fin de semana extralargo de carnaval con actividades para toda la familia y todos los gustos. Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad y sabe que se expone a la muerte. Hoy viernes, en el espacio Inca del Cine Club Barrio Alegre, se presenta la película chilena Araña. Inés, Justo y Gerardo conforman un grupo nacionalista que busca derrocar al gobierno marxista de los 70 en Chile. Arman un triángulo amoroso y cometen un crimen político. 40 años después, cuando Gerardo reaparece, Inés hará lo imposible para que no divulgue su pasado. Protagonizada por Mercedes Morán, María Valverde y Marcelo Alonso, es apta para mayores de 16 años y la función es a las 22 horas. ¿Pudieres cambiar algo de su cuerpo? ¿Qué cambiaría? Todo. ¿Todo? Que me habría gustado nacer hombre. ¿Hombre? Y tener cara de mala. Canal 12 abre su ciclo de cine de fin de semana a las 22 con un clásico entre los clásicos, un film de la saga de Rocky Balboa. El plan del retirado Rocky de regresar a los cuadriláteros para algunos combates de poca importancia termina en una pelea contra el campeón mundial de los pesos pesados. Vamos al sábado. La plazoleta Almirante Brown vuelve a ser de 9 a 13 horas el espacio elegido para la feria Ecofines Verde, con productores agroecológicos, huarteros y planteros que ofrecen vegetales recién cosechados e insumos varios. A las 21.30 en el Club Tres Lantas arranca el baile con la firma Cumbia Pop de San Luis junto a Luis Toro y su banda. La entrada general es de 150 pesos, jubilados 130 pesos, las mesas son gratis y habrá un sorteo de 3.000 pesos y de un lechón. A las 22 horas reestrena en la Sala Searte la obra Porcelana China, protagonizada por Hilda Domecq y Silvina Orozco y escrita y dirigida por Luis Cabrera. Esta función se repetirá el domingo 23. Y luego las actrices comenzarán una larga gira por distintas salas del país. A las 22, Canal 12 invita a haber aceptado. Después de recibir su más reciente carta de rechazo, un joven idea la forma para que todos crean que va a la escuela y abre su propia universidad. Junto a sus amigos, se apodera de un edificio abandonado, crea un sitio de internet falso, contrata al tío de un amigo para que sea el rector y listo, un nuevo colegio ha nacido. Sin embargo, ellos hacen tan bien su trabajo que muy pronto otros rechazados intentan ser admitidos en el inexistente Instituto de Tecnología de Harmon del Sur. Llegamos al domingo. Desde las 10 de la mañana se realiza un encuentro agrocultural en Cunga. Allí se llevará a cabo el foro preparatorio del 11º Encuentro de Pueblos Fumigados y de Agroecología. Por la tarde se compartirán resultados de encuestas y análisis realizados en barrios de la ciudad. Y finalmente habrá música en vivo, artes plásticas y comida agroecológica. La entrada es libre y gratuita y los vecinos están todos invitados. A las 21.30 comienza el gran baile popular de carnaval en el predio del ferrocarril. Abre la fiesta Vejentud Murguera y luego subirán al escenario los artistas locales Elvio Acuña, Raúl Rodríguez y Heraldo Orozco. El cierre estará a cargo de Mauro Rey y su conjunto. El servicio de cantina será de los clubes Monumental y Ferrocarril Oeste. La entrada es libre y gratuita. La película central del cine Barrio Alegre es Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Se trata de una maquiavélica fábula que cuenta la propia Harley como solo ella podría hacerlo. Cuando Roman Sionis, el villano más perverso de Gotham y su incondicional mano derecha, Sass, se marcan como objetivo una niña llamada Cass, la ciudad se vuelca para buscarla. Los caminos de Harley, de la cazadora, Canario Negro y René Montoya chocan. Pero a este estrafalario cuarteto no le va a quedar más remedio que unir fuerzas para derrotar a Roman. Es apta a mayores de 16 años y las funciones son el sábado, domingo, lunes y martes a las 22 horas. Y a las 23 toca más de lo mismo en vivo en Club Bar.